Bueno, lo primero es que hoy les quiero dar una gran noticia. El miedo no existe. El miedo lo creamos con la mente, vive en nuestra imaginación. Así que tenemos que alivianarnos. Somos muy, muchas veces somos rígidos con nosotros mismos y en el momento en que sentimos miedo nos paralizamos. Dejamos de tener contacto con la realidad. Así que lo primero que les propongo el día de hoy es enfrenta tus miedos, corretealos, confrontalos, ríete de ellos. Y lo segundo, cuando tú confrontas tus miedos, te ríes de ellos, te das cuenta que en realidad no son tan graves. Y esto también es algo muy importante. ¿Cuántas veces de verdad hagamos conciencia, sucede a lo que tanto miedo le tienes? Lo que el miedo te hace suponer. En realidad, un 2%. Pero, ¿qué si pasa cuando algo te sucede? Cuando realmente tienes un problema. ¿Sabes qué pasa? Que todos encontramos la mejor solución. Así que el día de hoy, deja de tenerle miedo al miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!